Y bien, Ramón, ¿cuál sería el otro tango que tenemos pendiente para esta ocasión? El otro es un tango de los compositores Dames y Sanguinetti, compositores argentinos titulados Nada, cantado también como bolero por José Víctor Lidia. Este es un homenaje que le estamos haciendo a él. ¿Qué he llegado hasta tu casa? Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no está, que ya nunca volverá Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llevarte el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te dará ya que te destruye Y el rosal Estaba un poco así Y el símbolo que se mueve En tu anillo de dolor Que todo es una cruz Nada, nada, nada Que vives en sangre Nadie que venga Que vives amor ¿Dónde está? Ahora decirte que yo Y vuelvo a repetir A buscar el amor Ya muero de tu casa Y me voy y ya dice dónde Sin querer Que digo adiós Y hasta luego me pongo De la nada me responde El ángel de lo cantando Por tu igaño rezando Y ha rodado en tu portón La lágrima echa flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Dos botes de araña Que te destruye Y el rosal Tan como existe Y es seguro Que ese amor Es valiente No es una cruz Nada, nada, nada Nada, nada Que vives en sangre Nadie que viva Que vives amor ¿Dónde está? Para decirte que hoy Y vuelvo a repetir A buscar tu amor